Bárbara de Regil asegura que fue interesante construir su personaje en la película mexicana Ni tú ni yo, que se estrenó el viernes, pues es de personalidad diferente a la suya. Fue difícil preparar ese personaje porque es una mujer que no tiene nada que ver conmigo, dijo. Caos y moda Bárbara Mori protagonizó un altercado con la prensa en un evento de moda en Ciudad de México. La actriz se negó a dar entrevistas y se resguardó en un baño, mientras había empujones por acercarse a la estrella. La situación empeoró cuando intervino el equipo de seguridad del evento, de urgencia por un padecimiento renal hereditario. Cristian Chávez fue internado de urgencia. El actor de Laik se quejó de fuertes dolores y fue trasladado a un hospital. Dijo que no es la primera vez que le sucede. En Cuerpo Sano Thalia compartió en Instagram un video en el que se observa su habilidad practicando yoga. La cantante de 47 años luce su figura con diversos movimientos mientras se escucha la canción piel canela del trío Los Panchos. ¡Suscríbete al canal!